Hola, en este video te voy a hablar de dos productos, estos son del catálogo Paula Beauty, de la línea BC Crazy Look, los primeros son unos polvos, sombras en polvo luminosas, sí mi amor, que en campaña 9 tenían un precio de 40 pesos, hay 2, 4, 6 tonos, está este, sí mi amor, Glaze, que es como un dorado, Magic Violet, un morado, Mocha Freeze, Pink Shimer, que es del, como le llaman a este, como rosa cobrizo, rosa, no sé, este blanco, el azul, polvo de máxima pigmentación, que brinda a tu mirada una iluminación muy particular, mantén una mirada sexy y radiante, logra que tus ojos sean los protagonistas de tu rostro, y obvio, aquí está un fijador para sombras, aplica antes de las sombras para fijarlas, olvídate de retocar las sombras durante todo el día, larga duración, no se corre, mantiene el color por un tiempo prolongado, sin despigmentación, ni pliegues, ¿esas son vacas, mi amor? Sí. ¡Uy, qué bien! El fijador también tiene un precio de 40, en campaña 9, al final les voy a dejar la aplicación, solo, hasta el momento, solo, solo he grabado la aplicación con, con el, bueno, usando los dos productos, pero ahorita estoy pensándolo y voy a hacerlo sin, sin el fijador, a ver qué tal duran, mis párpados tienen a, a, a formarse grasita en los pliegues, sí, mi amor, si no, este, entonces, como que no, no me duran mucho las sombras, este, ay, este tono, ¿cuál es? Creo que es el pink, sí, miren, es el pink, pero no, no es este, yo pensé que era, uy, ya se me calla, un tono, un tono como más rosado, pero no, es un cobre, un cobre, bueno, se ve hermoso, así es, el color es menos intenso, voy a poner acá arriba, el fijador, para que vean, miren, ahí está, lo pongo, en mi caso, sí me, me duró, en, solo en el pliegue es donde se veía el mayor desgaste, pero, por ejemplo, en lo, en, en el ojo, que no, no hay tanto roce piel con piel, igual, se veía aún las sombras, tengo una duda, eso sí, no, yo no sé, se, se colocan los pigmentos antes de que seque, o se colocan ya que seque, en el video yo, yo los puse ya que, ya se que secó, no sé, este, como sea, tal vez, y ese también fue mi error, bueno, aquí lo voy a poner antes de que seque, y del otro lado lo voy a poner ya que seque, esperemos que seque, y, sí, les estaba comentando que, en el pliegue del ojo, sí se vio desgaste, en, donde no, no rosa piel con piel, eh, quedó prácticamente igual, tal cual como lo apliqué, también hay que, este, bueno, yo uso lentes, en la, el día que los usé, si mal no recuerdo, fui a hacer entregas, por lo que sudé, entonces, la verdad es que me, me gustaron estos polvos, siento que sí, en esas condiciones, que, digamos, las extremas, pues, sí me duraron, y sigo esperando que seque, creo que aplique mucho, le voy a hacer con el dedo, o más bien, bueno, ahí se siente, un poco humedo, miren, se nota muchísimo la, creo que está de más hacer la prueba con, con y sin, bueno, con, ya lo hice, pero sin, aquí está, miren, si lo, no sé si se alcance a ver, pero si lo aplicas antes de que, ay, pues está pasando el carro ese de, se compra, bueno, si lo aplicas antes de que seque el producto, toma más, más sombritas, y se queda muy bien, entonces, ahí tal vez fue mi error, que no, este, voy a cortar tantito, uy, todavía no pasaba, bueno, en el caso donde lo apliqué, digamos, lo fresco, el fijador, se ve más intenso, entonces, ahí está, si alguien me puede ayudar con eso, porque la verdad es que yo, yo nunca había probado, un fijador, se usa, cuando aún está un poco húmedo, o se espera así como en este lado, a que seque un poco, y se aplica, o, o como que alguien me explique, ajá, bueno, esto fue todo por, este video, la verdad es que me, me gustaron estos productos, y digo, hasta ahorita de los productos que, si me moran a Elsa, hasta ahorita de los productos que, shh, mami, hasta ahorita de los productos que he usado de, Paula, la mayoría me han gustado, y esto fue todo por, el video, si tú estás interesada, en vender, te invito a que entres, a la página oficial, los datos para vender, están aquí en la cajita de información, son los primeros que aparecen, dice, si tú quieres vender Paula, y ahí está el link de, de la página, y el teléfono, al que te puedes comunicar, gracias por ver el video, bye, bye, y ahí está el link de la cajita 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 de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.